¡Vamos! 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 ¡Venganza, juez! ¡Venganza, juez! ¡Está cansado, no pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Aquí tus agarres! ¡Aquí tus agarres! ¡No pasa, no pasa! ¡Ale hecho! ¡Vamos, eso! ¡Siete minutos! ¡No le pido una ventaja! ¡Sigue, sigue! ¡Va a la calle! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuerza, fuerza! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Vamos, bota! ¡Bota, bota! ¡Sube arriba! ¡Sigue! 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 ¡No te drenes! ¡No te drenes! ¡Más perdiendo por no! ¡Se calzó ya! ¡Ya se calzó! ¡Se en y medio! ¡Escocado! Ya está caminando para atrás, ya está caminando para atrás, ya está caminando para atrás, mételo a la guardia, una voladora, venga, venga la guillotina, venga la guillotina ahora tú, 6 minutos, 6 minutos, ya no quiere nada, no quiere nada, sigue, esa es, esa es, 6 minutos, vamos, vamos, eso, sigue, 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 vamos, vamos, eso, pega, vamos, salte ahí, salte ahí, saliste, saliste, abre tu pierna, bota, 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 vamos, 5 minutos, eso, eso, 5 minutos, no pares, no pares, la tuya, la tuya, eso, va, 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 no quiere pelear, métete, no le hagas chance de descansar, eso, ahora sí, bota, no, no, pega, pega, venga, venga, sigue, bota, ahora sí, bótalo, bota, y Matt, un paro, bota y, donde están la guillotina, 5 minutos, respira, venga, pare, venga, 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 pongo. 5 minutos, respira, venga, dale, 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 comie la guillotina, vamos, vamos. cuamoquenme, cuamoquenme. Presiónalo. 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 Mas querido por no. Presiónalo. Presiónalo. Vamos. Vamos. Pota. 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 ¡Franco, Borja! ¡Ven! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si ugual devolv Desde el Si votas, votas. Cuatro minutos. Quédate aquí, quédate aquí. Vamos Roberto, este casero. Póntalo de nuevo. Bota. Vamos. Cuatro minutos. Quieres campeón mundial. Este es tu sueño, vamos. Quédate aquí, eso no está. Bota. Está corriendo, Chue. Vamos, bóntalo. Diez y medio. Es tu voto, la si vota. Vamos, se leí, se leí vota. Bóntalo, bóntalo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Está vindo el tiempo. Está vindo el tiempo. Está vindo el calciero. Está vindo el fin. Vamos Roberto. Vamos a seguir con contigo. Tienes que serán los cambios de vida. Tú puedes, tú puedes. Diez minutos. Tienes que serán los cambios de vida. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Salí, salí! ¡Salíste, salíste! ¡Arranche, hijo de puta! ¡Vamos, Roberto! ¡Enfocado! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Sigue! 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 ¡Dos minutos y medio! ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Sigue! ¡Vamos, Roberto! ¡Sigue! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos, Roberto! Está viendo el tiempo, está viendo el tiempo, está cansado, ahora es presión, a ver si no puede parar, 90 segundos, está caminando, ya está, con todo, 1.40, no va a pelear, se va a amarrar ahí, se va a amarrar ahí, eso, ahora sí lo va a hacer, vamos, sal de ahí, 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 esto, ahora sí, botalo, botalo, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Un minuto, Roberto! ¡No todos! ¡Un minuto! ¡Vamos, Roberto! ¡Eso! ¡Jajudad! ¡Vamos! 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 ¡Cincuenta segundos! ¡Mul Beta!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Lana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Les gente! ¡Vamos! ¡Jajudad! ¡Concluen! ¡Vamos. careers! Vamos de nuevo, de nuevo, vamos de nuevo, 30 segundos, 30 segundos, bota y ganas, bota y ganas, 20 segundos, bota y ganas, bota ahí, bota, sigue, sigue, 15 segundos, sigue ahí, sigue, sigue, sigue Roberto, 10 segundos, 10 segundos, vamos. 15 segundos, bota, 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 b ¡Gracias!